Que en la moto luce mi vida Esta noche no hay más duda Que como tú me ilumbre más Que me ha beso con tona Buena la dicha que me das Te quiero Señor en mi pecho Es el gran amor que me das hecho Latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser latito amigo Un apoyo a los latinos Señor que mi pecho es el gran amor que me das hecho Pero tengo un amigo Te siento conmigo Yo quiero ser latito amigo Yo quiero ser latino Yo quiero ser latino Yo quiero ser latino Yo quiero ser latino Cuando tengo latino